Gente, todo lo que inicia tiene un final, todo lo que una vez empezamos tiene que terminar tarde o temprano. A veces nos toca decir adiós antes, a veces nos toca decir adiós después, en fin, uno nunca sabe. Y en esta ocasión hemos llegado al final, en esta ocasión todo esto ha terminado. Y es que mañana es el gran día para conocer a los ganadores del Mega Giveaway. Y hoy es el último día que tienes para participar, si no estás participando participa, no te quedes fuera. Recuerda que estamos regalando tres equipos de TG completitos, controlador más audífonos. Y hoy es el último día que tienes para participar, porque mañana a las 12 de la tarde, horario de la Ciudad de México, vamos a conocer a los ganadores. Mañana es ese gran live en donde vamos a descubrir quiénes son esos tres ganadores que se van a llevar cada uno un equipo de DJ completito, controlador más audífonos de la marca Hercules DJ. Posiblemente no sabías que teníamos activo este sorteo, así que te invito a que participes. El link para que puedas participar está acá bajito en la descripción. Pero si quieres ahorrarte tiempo, te voy a contar de qué se trata rápidamente, sirve que hacemos un breve repaso de qué está en juego en este Mega Giveaway. Así que checa esto. Como ya lo dije, vamos a tener tres ganadores, así que vámonos de atrás para adelante. El ganador número 3. Se va a llevar este Hercules DJ Party Set, que incluye un DJ Control Starlight, unos audífonos HDB DJ 45 y 5 pulseras reactivas, audio rítmicas e iluminadas, para que puedas compartir con todos los panas. El segundo lugar se va a llevar unos Hercules HDB DJ 45 y un DJ Control Impulse 200. Y el primer premio para el primer ganador va a ser unos HDB DJ 60, pero también ese mismo primer lugar se va a llevar un DJ Control Impulse 500. Así que sí, audífonos más controlador, pero mira qué controlador. Rápidamente y brevemente te voy a contar cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder entrar en este giveaway. Pero recuerda, este es el último día que tienes para participar, así que hazlo ahorita. Tienes que estar suscrito a mi canal de YouTube, o sea, a este. Y también tienes que estar suscrito al canal de YouTube de Hercules DJ. El link te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción. Para que vayas y te suscribas. Tienes que seguirme en Instagram. Y también tienes que seguir en Instagram a Hercules DJ. En mi cuenta de Instagram vas a ver esta fotografía de aquí. A esta fotografía le tienes que dar like. Y en esta misma fotografía tienes que comentar por qué te gustaría ganar alguno de los premios de este mega sorteo. Y también en ese mismo comentario tienes que etiquetar a tres amigos tuyos. Y listo. Una vez que hayas hecho todos estos pasos, no olvides tomar screenshots de que ya hiciste todos estos pasos, capturas de pantalla, y mandarme esas capturas de pantalla a través de un mensaje directo a mi Instagram. Y listo. De esta manera oficialmente estás dentro de este mega giveaway que repito, hoy es el último día para participar. Así que si no lo has hecho y quieres participar, no te quedes fuera. Ya sabes lo que tienes que hacer. Así que participa, créeme. Vale muchísimo la pena. Imagina esto. El día de hoy haces todos los pasos, me mandas tus capturas de pantalla, y el día de mañana resultas ganador de uno de estos tres premios. Así que no tienes nada que perder. Participa. Y sí gente, mañana es el gran día. Mañana es ese live en donde vamos a descubrir a los tres ganadores. En donde vamos a descubrir quiénes de ustedes se van a llevar su equipo de DJ completito, controlador, más audífonos. Así que sí gente, no se queden fuera, hagan todos los pasos, mándenme todas las capturas de pantalla, y disfruten muchísimo el live de mañana porque la vamos a pasar increíble. Hay un montón de gente participando. Y evidentemente les quiero dar las gracias por formar parte de este Mega Giveaway, que literalmente hasta el día de hoy es el giveaway de DJs para DJs con cosas de DJ con más premios en la historia de YouTube. Literalmente este es el más grande, y si estás dentro de este Mega Giveaway, si ya estás participando, déjame decirte que formas parte de algo grande, de algo histórico, ya que formas parte del giveaway con más premios de DJ en la historia de YouTube. ¡Suscríbete al canal!